Me da mucho gusto estar aquí en Automotriz Iragorri con don Raúl Iragorri Montoya, que es el director general de este grupo Automotriz Iragorri. ¿Cómo le va, don Raúl? Bien, don Raúl, muchas gracias. Gracias, Javier, muy amable por darnos esta oportunidad. Bueno, pues platicando, estamos iniciando 2019, es un año que se ve de alguna manera en lo político interesante con algunas decisiones que se están dando en el ámbito federal, desde luego en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Pues, a primera vista, Boteproto, don Raúl, ¿qué opinión tiene usted acerca de este arranque de año 2019? Bueno, pues me parece que es un arranque atípico por las circunstancias que menciona usted, Javier, políticas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero yo creo que este año apunta también para ser un año mejor desde todos los puntos de vista que el año pasado. Muy bien, en lo político, en lo económico, vamos a hablar un poco más adelante de lo que se refiere a las empresas, a los negocios. Pero en lo político, si le parece, empezamos por el ámbito municipal, se dan las transiciones, los cambios de gobierno municipal. Me parece que, salvo el tema de Mazatepec, de ahí un asesinato de una regidora, todos los municipios en paz, la creación de nuevos municipios indígenas. ¿Cómo ve usted el panorama en los municipios? Bueno, desde luego ha habido una serie de dificultades que se han presentado debido a que algunas personas que han llegado a los municipios, sobre todo al interior del Estado, pues estaban identificadas con un determinado grupo político y al quedar como presidentes municipales de otro grupo político han empezado los ataques y han empezado las maledicencias y el interés, la intención de hacerlos quedar mal. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que a los presidentes municipales electos por lo menos hay que darles el beneficio de la duda y esperar que se desarrollen para ver qué tan benéfica fue la elección de estos presidentes municipales. Específicamente, por ejemplo, Cuernavaca. Cuernavaca que fue el municipio que al final de todos los municipios quedó ya establecido, ya firmemente legitimado y firmemente establecido. Pues yo considero que a esta persona Villalobos hay que darle el beneficio de la duda. Desde luego ser un crítico justo, un crítico... ¿Objetivo? Objetivo, desde luego que sí. Pero permitir que el pueblo permita, el pueblo de Cuernavaca permita que se desarrolle como tal, como presidente municipal y ver los resultados de esta elección un poco accidentada, desde luego. Pero creo que es interesante que se le dé el beneficio de la duda con el objeto de ver cuáles son sus alcances. Don Raúl, por otra parte decíamos también dio protesta el 1 de diciembre el presidente Adel Manuel López Obrador que todo el mundo sabe que ganó con una amplia ventaja sin embargo, en la toma de decisiones siempre puede haber aciertos o puede haber errores y ha sido prácticamente un mes de estar bajo la metralla de análisis, de críticas sobre su trabajo. ¿Qué ve usted de positivo y qué ve usted de negativo en este mes y ocho días del periodo del presidente López Obrador? De positivo veo en él el anhelo de trascender la historia, Javier. Veo en él el deseo de realmente producir la cuarta transformación del país. Evidentemente que una persona que gobierna a un país de 125 millones de habitantes pues no debemos de tener la inocente concepción de que los 125 millones de habitantes van a estar totalmente de acuerdo con él Máxime que está pisando callos Máxime que está transformando todo aquello que era una absoluta corrupción cuando estábamos metidos dentro de un gran tonel de corrupción con los gobiernos de Enrique Peña Nieto con los gobiernos de Calderón con el gobierno de Fox con el gobierno de Carlos Salinas pues todos estos que son oligarcas y que sienten afectados sus intereses sobre todo de tipo económico no digamos de político porque ya saben del pasado ellos pero sí de tipo económico pues tienen que buscar la manera de atacarlo en todo lo que sea posible atacarlo y hacer críticas destructivas de las determinaciones que tiene Andrés Manuel pero estamos viendo que de las 100 propuestas que hizo Andrés Manuel para modificar el estado de cosas políticas, sociales, económicas y culturales del país ya en un mes prácticamente de gobierno pues ya cumplió con 33 propuestas que él hizo en su campaña de manera que hay que darle también la oportunidad a Andrés Manuel de que siga caminando porque yo estoy plenamente convencido de que va a haber una transformación sumamente importante para el país una transformación que va a estar fundamentada básicamente, don Javier en que en honradez en un ataque frontal a la corrupción en un ahorro de dineros que se iban él calcula que eran aproximadamente 500 mil millones de pesos los que se iban por concepto de corrupción y todo esto desde luego que tiene sus primeros eventos con dificultad pero que va caminando va caminando y creo yo que vamos a lograr en seis meses nosotros vamos a darnos cuenta a los mexicanos que Andrés Manuel ha tenido la razón en todas las propuestas que ha emitido Hay algunos sin duda temas de carácter político como usted dice pues hay intereses de partidos y de actores políticos pero hay otras decisiones que ha tomado que quizá no sean políticas y por ejemplo le pongo como botón el despido de miles de trabajadores esta misma semana acaba de ratificar el director general del Issste que va a despedir a 3 mil trabajadores hicieron un despido masivo en el sistema de administración tributaria personal de los pinos de guardación de muchas dependencias que se dice que no eran indispensables y la gente que trabajaba ahí en esos lugares decía yo trabajaba desde el sexenio desde hace 4 o 5 sexenios y no ganaban más de 15 mil pesos es decir no eran de los funcionarios que ganaban miles de pesos millones de pesos eran de los de abajo esa es una crítica que se ha hecho al gobierno de López Obrador la otra es lo que está pasando en 10 estados de la república ya 10 con el desabasto de la gasolina pensando que con cerrar las várbulas de la gasolina se va a terminar la corrupción o el robo de combustible son entre otros muchos que nos puede decir bueno que todo cambio que todo cambio produce este tipo de dificultades desde luego es muy lamentable que se haya venido fomentando los llamados aviadores desde hace tres o cuatro décadas o más quizá de esa gente que estaba dentro de las nóminas de las distintas dependencias del gobierno federal y que lo único que se conseguía con eso era pues tener un gasto extraordinario muy grande de sueldos de personas que eran improductivas pero en el caso por ejemplo del sistema de administración tributaria salieron miles de trabajadores a decir son los que recaudaban son los que llevaban las notificaciones a las empresas son los que trabajaban los que hacían el trabajo empezado en el Issste igual son la gente que administrativamente operaba en varias dependencias la gente que hacían el trabajo que eran de los de abajo que se dijo que son los que nos iban a tocar bueno don Javier mire es cuestión de una apreciación objetiva al respecto yo que soy una persona que se ha dedicado también al comercio y a la industria en el estado de Morelos entiendo un poco esta problemática no estoy totalmente de acuerdo con que la gente que realmente trabajaba fuera despedida pero todo cambio produce efectos negativos lamentablemente y que si estos efectos negativos van a redundar en el beneficio general de la población en todo el país pues son movimientos que se hacen indispensables le vuelvo a repetir don Javier desde hace cinco décadas por ejemplo empezaron a fomentarse los aviadores los famosos aviadores en las dependencias distintas y estos empezaron a crecer y a crecer y a crecer en cada una de las administraciones subsecuentes que producía esto un gasto enorme innecesario que ahora se está corrigiendo y que desde luego produce este malestar en muchísima gente que lamentablemente pues sea indispensable no sea indispensable pero yo espero que todo este movimiento que se está dando realmente redunde en un verdadero beneficio para todo el resto del país Don Raúl en el tema económico como avisora como empresario en 2019 la industria automotriz como se ve el escenario para este año en general en la economía como se ve en la frontera norte baja el ISR baja la mitad del IVA como beneficia o como afecta a los empresarios del centro y del sur o sureste de la república este tipo de medidas bien como nos afecta desde luego que bien porque se está se busca estabilizar el desarrollo económico del país a base de hacer este tipo de ajustes en todas partes y yo creo que este año que viene va a ser un año mejor que el del 2018 y quisiera yo regresar un poco a lo del guatemalero porque es muy importante que nos demos cuenta hasta donde había penetrado el crimen organizado junto con los gobernadores junto con los presidentes de la república como había penetrado las instancias de gobierno este huachicoleo este problema del robo de combustible solamente se daba con la anuencia de los presidentes de la república de los de los directores de Pemex y de y de una retaíla de trabajadores de segundo nivel que fomentaban este robo para su beneficio personal claro que tiene que provocar mucho malestar en esta gente que se le se le está quitando un negocio formidable de miles de miles de miles de millones de pesos pero la reacción ha venido de parte de los automovilistas de los consumidores de gasolinas en estos estados de la república más que de grupos de la delincuencia ha venido por el desabasto bueno hay mucha gente que realmente es inducida a que produzca estas reacciones en contra del gobierno en contra de las decisiones del presidente de la república Andrés Manuel y este pues son inducidos porque también les están tocando sus intereses económicos a gente de muy alto nivel claro digo no tengo inconveniente en decir que en esto estaba metido el propio Enrique Peña Nieto estuvo metido Calderón en su momento y desde luego que estuvo metido Carlos Salinas de Hortari toda la retaíla posterior a ellos entonces cuando viene una reacción de esta naturaleza para poner orden pues vienen estas reacciones que vamos a ver en un lapso yo decía seis meses vamos a ver en un lapso de seis meses aproximadamente los beneficios que todas estas medidas que está tomando Andrés Manuel van a producir en beneficio del desarrollo económico y social del país Don Raúl para terminar Don Raúl Iragorri director general del grupo automotriz Iragorri un mensaje de inicio de año 2019 a todos los morelenses que lo están viendo esta noche con mucho gusto Don Javier muchas gracias mire a los morelenses les quiero pedir decir que tengamos confianza y tengamos fe en que el gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc blanco va a ser un gobierno que va a redundar en un beneficio general para todo el estado de Morelos yo tengo esta convicción porque lo conozco y conozco también a su asesor más importante que es el señor Manuel Sanz y creo que ahorita están pasando por los primeros momentos de dificultades propias de una transformación política dentro del estado de Morelos pero va a ser para beneficio de todos los morelenses gracias gracias Don Raúl por recibirnos aquí en las instalaciones de su empresa gracias Don Javier muchas gracias aquí en Domingo 10 número 1101 1101 Automotriz Nagoya vamos a los mensajes regresamos en unos momentos